Pues buenas noches a todos y estoy muy agradecido a Nelson por haber hecho la traducción de un artículo que va a salir en un homenaje al profesor John Whipple que murió hace un tiempo. El artículo debería haber salido ya en inglés en febrero, pero no ha salido y creo que va a salir en septiembre, octubre en inglés, pero cuando puedo voy a subir la traducción de Nelson a mi página de academia.edu. Un poco sobre el artículo. Yo di una conferencia sobre las teorías respectivas de Francisco Suárez y Santo Tomás de Aquino sobre el problema dos veces. Y cuando me proponía, cuando han propuesto un artículo para el libro de John Whipple, vi que yo podría un poco cambiar el enfoque y ver la aplicación divina como la solución o parte de la solución al problema entre bañas y molina. Y al terminar mi doctorado de teología sagrada, creo que también tiene sus aplicaciones en la teoría de la gracia y espero en un segundo artículo ver la relación entre la aplicación divina y lo que se llama el auxiliary grace, la gracia auxiliar. Y vamos a ver si podemos ya dar algunas soluciones a este debate. Como dijo Nelson, los jesuitas y los domínicos en el siglo XVI y XVII eran muy divididos y cada orden, la compañía y el orden de los domínicos tenían su propia solución. Pero no hemos realmente desarrollado una tercera vía, la vía del domismo intensivo de Cornelio Favro y ver cuál es la solución. Entonces yo empiezo diciendo que en este artículo yo quiero proponer la aplicación divina como una tercera alternativa, una alternativa que creo que se alinea más estrechamente con el pensamiento de Santo Tomás. En lugar de decir con bañas que Dios promueve física y predeterminadamente a la criatura de la potencia del acto, o con molina que Dios generalmente concurre con la criatura, sostiene a la criatura en la existencia, mientras que la criatura específica sus actos, veremos que Tomás de Aquino propone que Dios mueve a la criatura aplicando las potencias operativas de la criatura a sus operaciones. En este artículo quiero explorar la comprensión de Tomás de Aquino de cómo Dios aplica las potencias operativas creadas de las criaturas irracionales a sus respectivas operaciones y el papel, el rol de la noción de participación en esta comprensión. Propongo que es la metafísica del acto de ser y la participación de Tomás de Aquino lo que le conduce a una teoría de la aplicación divina. Para acercarnos a la teoría de Tomás de Aquino sobre la aplicación divina, necesitamos comprender tanto la relación intrínseca entre el acto de ser, la esencia, las potencias operativas, los hábitos operativos y la operación en una criatura, como la relación extrínseca entre la triple causalidad divina y los entes creados. En la primera parte de este ensayo estableceré los principios básicos de lo que podemos llamar la metafísica de la operación. En la segunda parte dedicada a la causalidad divina, me esfuerzo por evitar la bifurcación de la causalidad eficiente y la causalidad ejemplar en dos líneas de participación correspondientes separadas. Los textos de Tomás de Aquino pueden ser interpretados de tal modo que ambas causalidades se mantengan juntas en una línea de participación que puede incluso incorporar la noción de causalidad final. Al mantener las tres causalidades extrínsecas juntas en una línea de participación, podemos dar mejor cuenta de la composición real del ente creado, su orden de la criatura a su fin último, y cómo la criatura alcanza su fin a través de su operación. La tercera y última parte atiende especialmente a los textos de Tomás de Aquino sobre la aplicación. Esta visión general sacará a la luz cómo Tomás de Aquino contextualiza la aplicación divina y cómo la aplicación divina presupone la creación y conservación de las potencias operativas de la criatura. Veremos que Tomás de Aquino no habla de predeterminar o premover la voluntad humana, sino de inclinar la voluntad humana y aplicarla a la operación de la criatura de acuerdo con la naturaleza racional de la criatura. Y en la parte sobre la metafísica de la operación, hago un contraste entre la visión barroca o la visión escolástica tardía y la interpretación de Fabro y de Jusson. Según la visión escolástica barroca, el ente creado es visto como una mezcla compuesta de tres perfecciones. Hay la perfección formal que es conferida por la esencia y este hace el ente lo que es. Hay la perfección existencial que es conferida a la esencia por el ser que sitúa a la esencia finita fuera de la nada y fuera de sus causas. Y en tercer lugar, hay las perfecciones accidentales que son conferidas por formas u operaciones accidentales que señalan a la esencia subsistente existente. En definitiva, esta visión disocia la operación del ser y la plantea como una perfección adicional sin enraizarla en el acto de ser de la criatura. Esta concepción del ente creado lleva a Báñez a establecer un paralelismo entre la causa del ser y la causa de la acción y a plantear la promoción divina como aquello que mueve a la criatura, que está en potencia del no acto al acto y de la no operación a la operación. Aparentemente ausente en la metafísica de Báñez, está el reconocimiento de que la criatura ya está en acto de alguna manera y tiene la capacidad y la potencia participada de actuar. Se justifica una visión más matizada de las potencias operativas de la criatura. Desde la visión fabriana y jasoniana, el acto de ser es fixum et quietum, es fijo y quieto en un ente creado, y es la fuente intrínseca de toda perfección. La esencia creada no confiere una perfección distinta, sino que especifica la perfección del ente y la ordena a su fin último. La distinción fabriana entre el ser como acto y el ser en acto permite al metafísico distinguir la esencia del acto de ser en el plano de los principios y contemplar diversos niveles de potencia y actualidad en el ente finito. El ser sustancial, pues, puede referirse tanto al acto de ser que la sustancia tiene por participación como el ser en acto de la sustancia. En esta interpretación fabriana, los accidentes no confieren su propio acto de ser a la sustancia. El ser accidental es un ser en acto, del accidente, que es inherente a la sustancia, y por tanto depende intrínsecamente del acto de ser de la sustancia. Esta línea de interpretación también ve el acto de ser en lugar de la esencia como virtus essendi, es decir, la capacidad actuante del propio ser. El texto explícito de Tomás de Aquino sobre la perfección, la triple perfección de una cosa, no la divide, como hacen algunos escolásticos, en formal, existencial y operativa. Más bien, en el texto de la Summa Teología, cuestión primera parte, cuestión 6, artículo 3, Santo Tomás distingue la perfección de su constitución en el ser, es la primera perfección, segundo lugar, sus perfecciones accidentales que son necesarias para su operación perfecta, y en tercer lugar, la perfección de alcanzar a su fin. Según la interpretación fabriana-jilsoniana, toda la perfección de una cosa pertenece a su ser. Así, la constitución en el ser no se refiere a una mezcla de dos perfecciones, sino a una limitación y especificación de la perfección del ser por la esencia. Las perfecciones accidentales señalan a la sustancia, pero dependen del único acto de ser de la sustancia. La consecución del fin mediante la operación remite intrínsecamente a la potencia actuante, el virtus, del acto de ser, mediada por la esencia, las potencias operativas y los hábitos operativos. En el ser humano, las potencias operativas del intelecto y de la voluntad fluyen de la esencia del alma humana, que mide y especifica el acto de ser de la criatura racional. Los hábitos operativos, como las virtudes adquiridas, tienen como sujeto a las potencias operativas. Los buenos hábitos disponen a la criatura a obrar para el bien. La metafísica de la operación de Tomás de Aquino, lo bueno desempeña un rol fundamental. Por un lado, la criatura finita está constituida en su primera perfección mediante el acto de la creación, y se dice que es buena de un modo relativo, bonum secundum qui. Por otro lado, la criatura finita está ordenada a su fin último y a su perfección, el bonum simpliciter, que se alcanza mediante su operación propia. El uso de las nociones analógicas del acto y potencia nos permite comprender cómo Tomás de Aquino relaciona a los diversos principios y potencias. Comparada con el acto de ser, la esencia creada es la potencia del ser, potencia sendi. La esencia misma es un acto actuado y un principio especificante. Las potencias operativas son especificadas por la esencia y actuadas por el acto de ser de la criatura. Sus actos actuados son actos actuados y sin embargo están ordenados y están en potencia a actos segundos. Por ejemplo, el ser humano tiene 18 potencias operativas del alma ordenadas a diversos objetos y operaciones. Los hábitos operativos, que son cualidades accidentales, residen en las potencias y disponen las potencias operativas a la operación o acto segundo. El alma, como tal, no es un acto ordenado a un acto ulterior, sino que es el último término de la generación. Por lo tanto, que esté en potencia a otro acto no le pertenece según su esencia, en cuanto es una forma, sino según su potencia. Y así, el alma misma, como sujeto de sus potencias, es llamada acto primero, ordenado a un acto segundo por medio de sus potencias. Puesto que Tomás de Quino sostiene que las potencias operativas de la criatura que están enraizadas en el acto de ser de la criatura y especificadas, determinadas y medidas por la esencia de la criatura son potencias activas, pero aún en potencia a la operación, será necesario establecer un primer motor que reduzca las potencias operativas al acto, aplicándolas a la operación de la criatura. En la segunda parte, yo hago una consideración de la causalidad divina en general y debido a la exposición según la causalidad eficiente, ejemplar y final. Es interesante porque Santo Tomás de Quino hace su consideración de la aplicación divina no en la parte sobre la causalidad eficiente, sino más bien en la parte sobre la causalidad final. Es una gran diferencia entre Suárez y Santo Tomás y cuando sale el artículo, uno puede leer un poco un resumen. Yo voy a la tercera parte del artículo y leo un poco sobre la aplicación divina, luego el tratamiento en las cuestiones disputadas de potencia y de la suma teológica. Y al final voy a dar algunas pistas de investigación, es decir, lo que yo pienso que podemos hacer en el futuro. La aplicación divina En la primera sección he argumentado que, según Tomás de Quino, la operación de la criatura está intrínsecamente enraizada en su acto de ser. La esencia de la criatura, las potencias operativas y los hábitos operativos median entre el acto de ser y la operación de diversas maneras. Presenté esto en oposición a la visión escolástica que tiende a sostener que los accidentes y las operaciones tienen un ser aparte del acto de ser de la criatura, es decir, un acto de ser propio. Es interesante ver que Banias tiene esta teoría, un poco de un acto de ser de la sustancia, un acto de ser propio de los accidentes, por una razón teológica. Es decir, él pensaba que el ser de la gracia no puede depender del acto de ser de la criatura. Entonces, por una razón teológica propone que un accidente tiene su propio acto de ser. En mi doctorado de teología yo muestro como esta interpretación no es fiel al pensamiento de San Tomás de Aquino. De hecho, el ser de la gracia es un ser en acto, no es un ser como acto, un acto de ser propio. La interpretación mejor es ver la gracia, el ser de la gracia, como un ser en acto. Entonces, vemos cómo es necesario ver las razones teológicas o ver la teología de la gracia y ver cómo tiene sus consecuencias en la metafísica. Aunque yo pienso que también la visión metafísica de un autor influye la teología de la gracia o la interpretación de la gracia. En la segunda sección argumenté que Dios produce, mide, ordena el ente creado. La criatura depende de Dios, imita a Dios y es atraída hacia Dios, es ordenada a Dios a través de su operación ordenada. Apuse esto a la visión escolástica que postula dos líneas causales, una para la esencia y otra para la existencia y enfatiza casi exclusivamente cómo la criatura depende de Dios. Con el marco de la causidad intrínseca y extrínseca en su lugar, pasamos ahora a la teoría de Tomás de Aquino de que Dios mueve a las criaturas racionales e irracionales aplicando sus potencias operativas a su operación. La clave de punto de vista de Tomás de Aquino es que la criatura no solo tiene el ser participado de Dios, sino que también tiene una potencia participada y una capacidad de obrar. Tomás de Aquino sostiene que la sustancia creada es por razón de su operación mediante la cual alcanza su fin. Podemos ver aquí que es necesario no solo en la metafísica de San Tomás afirmar la distinción real entre la esencia y el ser, pero también pasar a ver cómo la sustancia creada compuesta de la esencia del acto del ser está ordenada a un acto segundo o a sus operaciones, a través de las cuales alcanzan su fin. Estas potencias en la criatura hay potencias operativas naturales que son realmente distintas, influyen, por así decirlo, de la esencia sustancial. Estas potencias operativas creadas necesitan ser aplicadas a la acción según el principio que todo lo que se mueve es movido por otro o todo lo que es movido es movido por otro. Repasamos ahora cronológicamente los textos principales, los principales textos de Tomás de Aquino sobre la aplicación divina. La aplicación divina no se encuentra en el escrito sobre las sentencias de Pedro Lombardo. tampoco se ve claramente en las cuestiones disputadas sobre la verdad. En la Suma Contra Gentiles hay diversos parágrafos dedicados a la aplicación divina. Un tratamiento mayor se encuentra en las cuestiones disputadas de potencia y voy a hacer un poco un resumen de lo que se encuentra ahí. En las cuestiones disputadas de potencia Santo Tomás habla de diversas teorías de cómo Dios obra en la operación de la naturaleza y propone que Dios mueve y aplica las potencias operativas a la operación. En de potencia en el de potencia de Tomás de Quino ha seguido un esquema similar al de la Suma Contra Gentiles. Tomás de Quino establece primero que Dios crea y conserva las potencias operativas de la criatura. A continuación argumenta que estas mismas potencias por el hecho de no ser motores inmóviles deben ser reducidas a actuar por un primer motor no movido e inmóvil. Como potencias activas que fluyen de la esencia del ser de la criatura no están completamente en potencia en sí mismas sino que están en potencia a superación. Y es justamente aquí donde vemos la diferencia entre Santo Tomás Bañez y por ejemplo Molina. Si yo puedo hacer un resumen en Bañez es como que la criatura está completamente en potencia entonces Dios tiene que reducir la potencia al acto y no hay una afirmación de que la criatura sí tiene la capacidad de obrar. Más bien y por otro lado en Molina es que la criatura como que tiene su capacidad de obrar y realmente no necesita que Dios aplica las potencias a la operación sino más bien sostiene la criatura en la existencia y permite que la criatura puede obrar. El tomismo intensivo yo creo la línea de interpretación de Favro y de Jason está entre estos dos polos opuestos que se reconoce que sí Dios tiene su papel tiene que reducir estas potencias a su acto pero también la criatura sí tiene la capacidad de obrar entonces hay como una posible interpretación tercera es decir una línea entre estos dos polos separados opuestos pasamos ahora a la suma teología de santo domás el tratamiento que hace tomás de quino de la aplicación divina en la suma teología primera parte cuestión 105 artículo 5 no sigue el esquema cuadruple del de potencia del creador de la potencia natural conservador de la potencia natural aplicador de la potencia natural y fuente de la potencia participada sino más bien un esquema triple de fin agente y forma al que añade la creación y conservación de las formas de los agentes creados la aplicación se considera bajo la tercera rúbica de la forma la materia afirma santo más no es un principio de acción sino que es el sujeto que recibe el efecto de la acción el orden de los tres principios de acción es el siguiente el primer principio de acción es el fin que mueve a la gente el segundo es el agente mismo el tercero es la forma de aquello que la gente aplica a la acción aunque la gente también actúa a través de su propia forma Dios argumento Tomás de Aquino obra en cada operante según estos tres principios de acción y en la medida en que da y preserva los agentes creados y sus potencias operativas en primer lugar Dios es la causa de toda operación como fin toda operación tiene por objeto algún bien y nada es bueno sino en cuanto participa de una semejanza con el bien supremo que es Dios por tanto Dios mismo es causa de toda operación en cuanto fin en segundo lugar Dios es causa de toda operación como agente como agente segundo actúa siempre en virtud del primer agente todos los agentes actúan en virtud de Dios mismo y por tanto Él es causa de la acción de todo agente en tercer lugar Dios es causa de toda operación en cuanto Él aplica las formas y las potencias de los agentes segundos a su operación Tomás de Aquino añade que Dios no solo aplica las potencias a la operación sino que es causa de toda operación en cuanto da a los agentes creados su forma que es el principio de acción en cuanto conserva las formas y potencias de los entes creados en varios lugares de la Suma Teología Tomás de Aquino aborda la cuestión de que de que es lo que mueve a la voluntad en la primera parte cuestión 105 artículo 4 Tomás de Aquino argumenta que Dios mueve la voluntad suficiente y eficazmente a su objeto el bien universal suficientemente en cuanto que Él es el bien universal y es el único que llena la voluntad humana eficazmente en cuanto Él causa la potencia de creer y inclina interiormente la voluntad al bien universal eso no excluye que la voluntad sea movida de otras maneras de hecho en la primera segunda segunda cuestión nueve Tomás de Aquino establece que la voluntad es movida de cuatro maneras en primer lugar sostiene que la voluntad es movida por el intelecto humano en cuanto le presenta un objeto bueno y en segundo lugar que es movida por apetito sensitivo en tercer lugar la voluntad mediante su evolución del fin se mueve a sí misma a querer los medios para el fin por último la voluntad es movida en el ejercicio ejercicio de su acto solo por Dios como principio extrínseco en la primera segunda cuestiones 15 a 16 Tomás de Aquino afirma que en el caso de la criatura racional la voluntad mueve las potencias del alma a sus actos y las aplica a la operación al decir por una parte que la voluntad se mueve a sí misma y aplica las potencias del alma a su operación y por otra que Dios aplica las potencias operativas de la criatura a la operación Tomás de Aquino no se contradice John Whipple se refiere a este problema en conexión con la suma teología cuestión 83 artículo 1 de la primera parte donde Tomás de Aquino responde a la objeción de que como Dios mueve la voluntad el ser humano no es libre Whipple resume la propuesta de la respuesta de Tomás de Aquino de la siguiente manera al responder Tomás señala que la voluntad es causa de su propia emoción ya que por medio del libre albedrío el hombre se mueve a sí mismo a actuar sin embargo añade Tomás la presencia de la libertad no requiere que un agente libre sea la primera causa de su propia emoción así para que algo sea considerado causa de otra cosa no es necesario que sea la causa primera sino que puede ser una causa segunda así también Dios como causa primera mueve tanto a los agentes naturales como a los agentes voluntarios del mismo modo en que el hecho de que mueve las causas naturales no destruye el hecho que sean causas tampoco el hecho de que mueve los agentes voluntarios se opone el hecho que siguen siendo causas voluntarias más bien mueve a cada uno de acuerdos con su naturaleza conclusión en la introducción postule postule que las deficiencias de la teoría de la concurrencia general de Molina y de la teoría de la emoción física de Bañas pueden superarse mediante una mejor comprensión de la metafísica del acto de ser y de la participación de Tomás de Aquino y una lectura más atenta del pensamiento de Tomás de Aquino sobre la aplicación divina según la interpretación intensiva del pensamiento metafísico de Tomás de Aquino articulada por Cornelio Fabro y también por Alan Conta la actividad operativa es la actualidad última que emana del acto de ser intensivo emergente y no algo completamente extraño al acto de ser que se enllade extrínsecamente a la criatura la operación lleva al supósito creado a su plenitud y perfección última sin sin embargo en la medida en que las potencias operativas de la criatura están en potencia necesitan en última instancia ser reducidos al acto y aplicados a la operación por el primer motor inmóvil como escribe Conta la aplicación divina puede verse como Dios librando la potencia dinámica participada de la criatura y eso sería poco la la interpretación que es la aplicación divina para el tomismo intensivo es como un librar la potencia dinámica participada de la criatura para Tomás de Quino la ordenación de la criatura a su fin último y a su perfección tiene sus raíces en su acto de ser el acto intensivo de ser emerge en el obrar mediado por la esencia y potencias operativas la inclinación o orden natural es consecuente a la esencia creada pero en última instancia radica intrínsecamente en el acto de ser de la criatura que busca unirse a su principio y trata de comunicarse en la medida de lo posible la metafísica del acto de ser de Tomás de Quino defiende varios niveles de acto y de potencia correlativa fundados en los dos principios fundamentales en una criatura finita en última instancia toda reducción causal de la potencia del acto requiere la influencia causal del primer motor de quien se dice en este caso que aplica las potencias operativas de la criatura a su acción según la noción de causalidad eficiente dios simultáneamente dona el ser y produce lo que recibe el ser según la noción de causalidad ejemplar dios a través del conocimiento de su ser como imitable y participable mide intelectualmente la producción de la criatura según la noción de causalidad final dios ordena a la criatura irracional a que participe según su naturaleza de la bondad divina la operación de la criatura irracional está marcada por la determinación y no plantea ninguna dificultad a la tesis de Tomás de Aquino de que dios aplica las potencias operativas de la criatura irracional a sus operaciones la operación de la criatura racional y libre no está marcada por la determinación en su ejercicio la operación de la criatura no tiene esta determinación Tomás de Aquino afirma que por una parte el apetito racional de la criatura se aplica a su operación y por otra que dios aplica la potencia operativa de la voluntad a la operación no sólo suficientemente como el bien último y universal que llena la voluntad sino también efectivamente en cuanto que dios inclina hacia sí la voluntad de la criatura la inclinación de la voluntad de la criatura racional por dios hacia sí mismo no es lo mismo de que la determinación no es lo mismo que la determinación del apetito de la criatura irracional por dios hace una cosa y de este modo no se compromete la libre elección de la criatura racional a lo largo de este artículo he mostrado que en el caso de la libre la operación libre de la criatura racional tomás de quino habla de inclinación y aplicación y no de promoción física predeterminación o concurrencia o concurso divino espero que mi lectura de la obra de tomás de quino a la luz de la exégesis de los estudios como fabro jason contat whipple shanley y dulan contribuye a una comprensión más auténtica del rol de la causalidad divina en la operación creada y así termina el artículo y si yo quiero hacer un poco dos pistas de investigación yo creo que es necesario ver cuál es la conexión entre la metafísica de Suárez y el tomismo trascendental y yo creo que hay una línea de conexión una yo creo que no sólo por el hecho que la criatura actúa sin la influencia de Dios en o sobre la criatura más bien con la criatura y hay una afirmación fuerte de la libertad sea por los jesuitas como seguidores de Suárez o también en el tomismo trascendental de de Ranner yo creo que conviene investigar la conexión especulativa entre la metafísica de Suárez y el tomismo trascendental sobre estos puntos eso sería una primera línea de investigación ver si podemos establecer esta relación y es importante porque en el siglo 20 hay tres interpretaciones fuertes de San Tomás hay la interpretación clásica o tradicional que tiene sus raíces en la metafísica de Capriolo de Caetano Bañez y otros Garouk Lagrange es un gran representante del tomismo tradicional clásica y también hay el tomismo trascendental de de Ranner con su teoría de la gracia y lo que hay que desarrollar es el tomismo intensivo y también la teoría de la gracia que tiene que ver con la interpretación del tomismo intensivo entonces como según una la segunda pista de investigación y tal vez el próximo año yo puedo dar una ponencia sobre ella estoy leyendo mucho sobre la gracia de auxilio es decir la gracia auxilia auxiliadora y acabo de leer una estudiosa Daria Spezzano que tiene un artículo donde hace un buen resumen de la gracia auxiliar y no sólo Dios mueve la criatura en el momento de la conversión o la justificación ustedes tal vez saben que santo más en su pensamiento maduro no sólo habla de la gracia como un hábito es decir la gracia santificante la gracia la gracia que nos hace justos o también justificados sino también habla de una moción divina que mueve la voluntad mueve a nosotros a aceptar la gracia habitual o la gracia santificante y muchos empatizan el papel de la gracia auxiliadora en la conversión o en la justificación pero es importante ver que cada acto que es un acto de mérito requiere la gracia auxiliadora es decir la moción divina y conviene ver si hay un modo de ver la aplicación divina es decir la aplicación de nuestras potencias operativas a la operación en el plano natural y ver esto también en el nivel sobrenatural es decir como la moción divina o la gracia auxiliadora tiene este paralelismo es decir que Dios es el primer motor también de nuestros actos de mérito es decir los actos por los cuales nosotros merezcamos la vida eterna entonces yo voy a intentar desarrollar eso un poco en el año que viene espero que ha sido algo de interés cuál es su opinión sobre la propuesta de marín sola y maritain yo cuando yo hice mi doctorado de teología eso fue la parte más difícil es decir sobre la 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 predestinación y yo creo que en maritain y sola no estoy no soy un experto en en sus teorías yo más bien me enfoqué sobre cargou lagrange y la la necesidad de una de un permiso anterior a la criatura que va a ser un pecado que no va a ser perdonado es decir un él habla de un permiso anterior a este acto y yo creo que es justo por la metafísica un poco de de bañas que ve que la criatura está completamente en potencia a sus sus acciones que requiere un poco este estos permisos anteriores y que va complicando la teoría de la predestinación cuando leemos la cuestión 22 y 23 de la Suma de Santo Tomás vemos la simplicidad la simplicidad de su propuesta es decir que la 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 predestinación es el conocimiento que Dios tiene de los elegidos es decir los que van a alcanzar la la vida eterna y la la ejecución de la 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 predestinación se llama justificación como la providencia la la ejecución de la providencia es es ejecución no es del plan providencial se llama ejecución también la la realización de la predestinación en la criatura se llama justificación y creo que la la teoría de Santo Tomás es mucho más sencillo de lo que se ha desarrollado y creo que sea se va complicando justo por la metafísica de 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 Báñez o de de Gaitano entonces mi propuesta es al llegar a una metafísica más auténtica una interpretación más auténtica y también sencilla de Santo Tomás no tiene que un poco construir la teoría que realmente es complicada es demasiado complicada eso es mi opinión yo perdón por no explicar más pero yo no me siento un experto en las teorías yo he leído un poco el libro de O'Neill sobre la lo tengo aquí su teoría también de Matava y creo que muchos no O'Neill pero muchos ven que hay una complicación posterior a Santo Tomás y mi propuesta es que es por un error metafísico y si podemos llegar a una interpretación más auténtica no tenemos que complicar la cosa también hay el misterio que al final de cuentas lo que podemos decir sobre la relación entre la causidad divina y la libertad humana es muy poca de hecho cuando yo di clases de teología filosófica siempre decía a mis alumnos sabemos más lo que no debemos decir que lo que debemos decir y entonces en este misterio sabemos que no podemos afirmar demasiado el papel de Dios es decir que Dios hace todo y eso es lo que los jesuitas estaban acusando a los dominicos de hacer acusaban a los dominicos de ser calvinistas también los dominicos acusaban a los jesuitas de ser palajionismo de palajianos es decir que la criatura hace todo y seguir la línea de Santo Tomás que está justo en medio de esos dos polos no es fácil pero sabemos lo que no debemos decir más que lo que debemos decir no sé si yo he respuesto bien a la pregunta solo digo que realmente se ha complicado la cosa demasiado y creo que es por un error metafísico tenemos más preguntas las siguientes hay alguna diferencia en la forma en que se da la aplicación divina en los actos buenos y en los actos malos de la criatura racional yo creo que la metafísica es lo mismo es decir que lo que lo que Conta propone es la aplicación divina como liberación de la potencia dinámica la capacidad dinámica que la criatura tiene entonces Dios no causa los actos malos no es causa de los actos malos y es justo lo que la teoría de los semínicos tiene su dificultad porque afirmar la la predeterminación la promoción física casi estaban diciendo que Dios es causa del mal aunque no no querían decirlo entonces ver la aplicación como liberación como que casi dejar que la criatura actúa liberar su potencia su capacidad dinámica de obrar es un modo de ver la aplicación entonces en la metafísica en cuanto el acto en cuanto el acto es un acto es bueno pero también puede tener su desorden y si Dios en su 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 conocimiento eterno sabe el mal que va a hacer su criatura racional y ahí también estamos de frente de un misterio siempre yo recuerdo el libro de Job que al final Dios hace preguntas a Job usted estaba allí cuando yo creé cuando yo creó el mundo usted conoce tú conoces los límites del mar del cielo tú 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 puedes un poco dirigirlas o controlar las fuerzas del mal y de frente de este misterio del mal o sólo tiene que humillarse y decir no sé y entonces en la metafísica si Dios aplica las potencias operativas la operación si sea que sea un acto malo que sea un acto bueno y tiene la culpa de un acto malo la criatura racional y si es un acto bueno puede ser como si dice meritoso o de tener y eso también es una solución de San Tomás a la pregunta de San Agustín yo creo que San Agustín tenía su dificultad no quería decir que la criatura racional podría hacer algo bueno sin la gracia y la solución de San Tomás es si la criatura racional puede hacer un acto bueno sin la gracia de Dios no puede hacer un acto sin Dios pero también puede hacer un acto bueno sin la gracia pero este acto no es de mérito no merece la vida eterna es la solución de San Tomás ahí bueno tengo una pregunta quizás en esa línea para San Agustín el pecado era minus ese o así lo catalogaba el minus ese la gracia por el contrario sería una participación extra de la criatura en el ser de Dios San Agustín en la gracia reconocía dos momentos uno en el que Dios causaba el bien querer de la criatura es decir que queramos hacer el bien y en un segundo momento daba el poder hacer la obra buena entonces mi pregunta es cuando menciona este concepto sobre la liberación de la potencia dinámica de la criatura aplicaría los dos órdenes tanto al querer como al hacer o solamente al hacer a nivel de los hábitos operativos creo que es importante ver que la voluntad humana está ordenada a la visión beatífica eso también es mi teoría o la teoría de Pablo no todos están de acuerdos con con esta línea de interpretación pero a lo largo de mi tesis de teología sagrada busco de afirmar esto que la voluntad está inclinada a la gloria como a su fin pero está ordenada no suficientemente lo que hace la gracia es ordenar la voluntad suficientemente a su fin último en cuanto con la gracia como hábito entitativo y la caridad como virtud que tiene su sujeto en la voluntad humana puede hacer actos buenos y meritosos o no sé como se dice de mérito hacia su fin último que es la visión beatífica pero también no es solo tener la gracia o también la virtud de la esperanza y la caridad en la voluntad sino también necesitamos la gracia auxiliadora que es una moción divina y es justo ahí donde es donde podemos investigar la 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 gracia auxiliadora como una aplicación a nivel sobrenatural entonces tenemos la la criatura tiene la gracia sus potencias operativas tiene las tres virtudes teologales pero al hacer un acto bueno de mérito también requiere la moción divina están en potencia a estos actos meritosos o de mérito y requiere el primer motor inmóvil dios y su moción divina la siguiente pregunta que tenemos es cómo podría relacionar la omnisciencia divina con el libre albedrío sí pues también lo que yo puedo decir es la teoría de boesio es que dios está como un re que está sobre la montaña y ve todos los seres que están moviéndose en el tiempo y sabe exactamente lo que lo que van a hacer es una imagen pero es una imagen pobre es decir santo más dice si dios en su eternidad sabe todo lo que va a pasar en su eternidad en un mismo simultáneo pero dios no conoce como nosotros no tiene un antes y un después está en su eternidad entonces dios es capaz de hacer una criatura libre sin que él quita la libertad al crearlo allí estamos de frente del misterio yo no he leído recientemente pero la última carta que santo más escribe la historia es que está pasando yo creo el monte casino y él tiene su accidente yo creo un poco después o alrededor de ahí y el encargado del monasterio envía una pregunta a santo más diciendo que su comunidad está completamente en desorden por la pregunta justo la pregunta sobre la omnisciencia y la libertad humana y santo más escribe una carta donde un poco él habla de algunas pistas de la solución entonces yo tendría que releer la solución ahí pero para santo más no hay una no hay una contradicción entre que el conocimiento de Dios eterno omnisciencia y la libertad humana pero en este momento justo no me acuerdo exactamente lo que él dice ahí pero yo veo que la imagen de hueso si es pobre porque Dios no está solo como un rey pasivo que está viendo todo lo que pasa sino también él está ahí causando las acciones causa de ser causa las acciones y el modo de causar las acciones en el tiempo es justo aplicar las potencias operativas de la criatura o las potencias participadas operativas de la criatura a su operación entonces no es solo como un rey que está sobre la montaña pero está ahí dentro de sus criaturas moviéndolas aplicándolas moviéndolas a su fin último entonces solo puedo decir que la imagen de hueso no es suficientemente pecado que santo más nunca hizo un comentario sobre la consolación de la filosofía ahí en el libro quinto ahí sería el lugar de tratarlo entonces yo creo que también esto podría ser una línea de investigación como intentar hacer un comento a la consolación de la filosofía según santo más es decir exactamente como santo más lo haría ver el esquema y explicar los puntos positivos negativos ahí y sería muy bueno leer la carta de santo más creo que es a bernardo o bernardino algo el hábito de monte casino para mí siempre ha sido una consolación de ver que casi el último escrito de santo más es justo sobre este tema y lo que dice es muy poco entonces yo regreso a lo que dije anteriormente que podemos sabemos más lo que no debemos decir más que lo que debemos decir y afirmar que dios conoce todo y eso quita la libertad humana no es la solución tampoco es la solución y no estoy aquí no tengo todo conocimiento de la teoría de von balthasar pero ansur es von balthasar casi como decía que dios tiene que como que de no ver lo que la criatura va a hacer es capaz de de ser ignorante de lo que la criatura va a hacer era su modo de salvar la libertad humana tampoco yo creo que ahí está la solución que dios tiene que como hacerse ignorante de lo que la criatura va a hacer tampoco estoy convencido de esta teoría pero no sé si estoy representando la teoría de von balthasar bien pero era una propuesta como que dios se auto limita de algún modo de permitir que la criatura sea libre yo creo que es mejor ver lo que santo más dice y ver si nos da alguna pista de solución a este problema esa es la última pregunta bueno cuando cornelio fabro interpreta la libertad él presenta esta fórmula como creatividad participada entonces el conocimiento que podría tener dios de los actos sería a posteriori de que la criatura decide ejecutar un acto o es un conocimiento primero previo a la ejecución porque él le da la virtud de ser si decimos que es un que es un conocimiento posterior eso sería una contradicción a la 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 inmutabilidad de dios es decir que dios es inmóvil eso también fue la propuesta de los jesuitas que dios tenía un conocimiento medio o la ciencia media como se decía ahí el error está en que los jesuitas estaban pensando de suárez de molina y otros estaban pensando en la distinción que santo más hace entre la inteligencia simple y la ciencia de visión como un pasaje es decir pensaban que dios tenía la ciencia de inteligencia sencilla y pasaba a la ciencia de visión es decir la realidad entonces la ciencia de inteligencia sencilla tiene que ver con todas las posibilidades es un elefante de color rosa o también un un dragón que no existe en la realidad pero podría existir y Molina decía que dios también tenía la ciencia media es decir entre estos dos las posibilidades y la realidad también esto sería la ciencia mide como conocimiento de las posibilidades él llamaba los llamaba futuribles es decir que dios podría conocer todas las circunstancias en las cuales una criatura podría decir por el bien por el mal o hacer decisiones diversas cuando yo di clases yo me acuerdo del momento el momento en que doctor strange en el universo de marvel ve las seis mil millones de posibilidades de cómo ganar contra danos y es justo lo que los jesuitas estaban proponiendo es decir dios ve los seis mil millones de futuribles es decir circunstancias en las cuales las criaturas van a escoger el bien o el mal y luego dios escoge una de estas futuribles o una de estas posibilidades y pasa de nuevo a la ciencia de visión en santo más la distinción entre la la ciencia de inteligencia sencilla y la ciencia de visión no es pasar de las posibilidades a las realidades es el mismo conocimiento pero con objetos diversos o objetos también él ve todo a través de su propio ser entonces no hay que pensar en el conocimiento de dios como un pasar de las posibilidades a la realidad y eso es como nosotros pensamos entonces yo pensé que el error de los jesuitas allí estaban de pensar el pensamiento divino como un pensamiento humano y como nosotros pasamos de las posibilidades a la realidad así también dios y yo creo que por ahí también va las dificultades con la reconciliación entre la omnisciencia divina y la libertad humana si estamos pensando dios puede ver todas las posibilidades si yo vivo en este siglo o otro siglo si yo vivo en el siglo 19 yo voy al infierno si yo vivo en el siglo 20 yo voy al cielo si yo vivo en el siglo 21 pues yo voy al infierno de nuevo y luego dios mejor que doctor micho va al cielo entonces yo escojo que él vive en este lugar con esta familia con estas experiencias y así llega al cielo es no debemos pensar en el conocimiento divino eterno como así entonces no pensar en la ciencia de inteligencia sencilla como en un primer momento y un segundo momento la visión la ciencia de visión con la ciencia media de los jesuitas es más bien dios tiene su conocimiento eterno de lo que va a pasar está fuera del tiempo conoce todo lo que va a pasar y como un padre bueno va a llevar a sus hijos a un fin bueno y sobrepasa nuestras posibilidades o nuestra posibilidad de entender y es justo lo que la biblia nos invita de ser humildes como Job ante estos misterios y solo como es casi como un un lema sabemos más lo que no debemos decir que lo que debemos decir en estos temas más